Capítulo 5 Gangrena El médico ortodoxo considera sin esperanza de curación a la gangrena, descrita en lenguaje simple como la muerte de una parte. La gangrena se ha sentado. Es una frase invariablemente aceptada, como la última fase que precede inmediatamente al fallecimiento de la víctima. Cuando se produce gangrena, después de que se ha amputado un dedo o un miembro, suele ser fatal, especialmente en el caso de personas que han pasado la edad mediana. Sin embargo, he demostrado que se puede curar fácilmente. Mi primer encuentro con los estragos de la gangrena se produjo en 1891, cuando era un escolar de 10 años. Mi compañero de escuela más próximo llevaba varios días quejándose de dolor en la cara cuando le llevaron al dentista para la extracción de una muela situada en la parte trasera de la mandíbula. Desgraciadamente, se fue con la muela a una parte de la mandíbula y se gangrenó. Le aplicaron medicamentos y ungüentos para reducir, o quizás sería mejor decir suprimir, la hinchazón, pero falleció 10 días después. Sucedió que en aquel mismo tiempo también tenía yo un carillo hinchado, pero el remedio que me aplicó mi madre, que era hija de campesinos, dicho sea de paso, era muy distinto del científico que habían aplicado los doctores a mi joven amigo. En realidad, mi carillo hinchado se debía a la picadura de muchas abejas, pues había molestado a una colonia de estos interesantes insectos. De todos modos, era muy doloroso, hasta que mi madre me lo curó completamente bañándome el rostro con orina y vendándolo con trozos de paño, remojados en ese líquido curativo y estrujados. Mi carrillo estaba normal a las pocas horas. Se le sugirió ese tratamiento a los padres de mi compañero de escuela, pero lo rechazaron con desprecio y expresiones de disgusto. Después, he llegado a saber que las compresas de orina, combinadas con su ingestión y el ayuno, hubieran salvado a mi desafortunado amigo. Un año más tarde, un joven conocido nuestro, moría de gangrena, del tratamiento médico que le dieron, o quizás de ambas cosas. Mientras estaba enfermo, solía ir a leerle, y durante una de mis visitas llegó el doctor. Era un médico muy locuaz, y tras una palabra de aliento, añadió que quien encontrara una cura para tan terrible aflicción, merecería una corona de oro. Si hubiera leído, si hubiera leído, subrayado, aprendido y digerido el viejo libro que ya he citado sobre el valor de la orina, para cualquier herida verde, hubiera sabido que ya se había encontrado una cura hacía años. Poco pensé entonces que me sería dado demostrar la verdad de esa frase, y mucho menos se me ocurrió pensar que no recibiría una corona de oro, sino, metafóricamente hablando, una de espinas. Pues, aunque ello no sea relevante para este libro, he tenido que sufrir por mis doctrinas y su demostración. En 1920, traté el primer caso de gangrena. La paciente tenía 53 años. Había estado al cuidado de un médico de Bradford, bien conocido, que era una autoridad en ayunos y dietas. Había tenido anemias, los pulmones mostraban signos de graves perturbaciones, y tenía una condición gangrenosa en un pie, con una serie de erupciones cutáneas, de varias dimensiones en ambas piernas. Tenía una itericia, por la que su test parecía euroasiática, y el blanco de los ojos estaba amarillo. Tenía el abdomen hinchado y duro, y el cuerpo delgado y flaco, casi hasta la demacración. Aunque el doctor aceptaba que se probara mi método, al menos durante un mes, yo no deseaba aconsejar en aquel caso, pues pensaba que se necesitaría un periodo no menor a 60 o 70 días para recuperar la salud de la paciente. Sin embargo, para mi sorpresa, algunos hechos estimulantes se produjeron con gran rapidez, dándome la oportunidad de observar que la gangrena está lejos de ser la condición desesperada que el público y los doctores nos han hecho crear. Después de que la paciente llevara 10 días ayunando a base de agua y de su propia orina, frotándose el cuerpo y aplicándose compresas, los riñones e intestinos funcionaban haciendo horas extraordinarias, y aunque las erupciones habían aumentado, eran menos irritables. La respiración se normalizó y tranquilizó. La paciente dormía mejor y, sobre todo, el pie gangrenoso empezó a dar signos de curación. A los 18 días de ayuno, el pie estaba totalmente normal. La orina había formado una nueva piel y no había ningún rastro de abrasiones. El piel se había curado sin que ni siquiera quedaran cicatrices. Hemos de sorprendernos por ello, si comprendemos que la orina no es materia muerta, sino, por así decirlo, carne, sangre y tejidos vitales en una solución viva. Como resultado de esa curación, me invitaron a hacerme cargo de otro caso de gangrena. Se trataba de una mujer de 40 años. Su pierna derecha se hallaba en tal estado de putrefacción que el médico le aconsejaba amputación. El problema se había iniciado dos años antes, con una hinchazón de tobillo. Se había achacado a su ocupación, que la obligaba a estar mucho tiempo arrodillada sobre un suelo de piedra. Se había sometido a muchos tratamientos ortodoxos y no ortodoxos, pero sus aflicciones aumentaban. Sufría de estreñimiento grave, hemorroides, eczema, anemia, insomnio, tic nervioso, depresión general, boca y lengua llagadas, dolores de cara, erupciones en las esquinas de los labios y, sobre todo, se le habían producido más cavidades en la pierna gangrenosa. Sin embargo, a pesar de sus tribulaciones, era una mujer de gran espíritu y no tuve dificultades para persuadirla a que ayunara, tomando la orina que pasaba y hasta tres litros diarios de agua fría que tenía que beber a sorbitos. Durante los cinco primeros días, empezó a desaparecer la penitencia de las erupciones y la piel de todo su cuerpo empezó a parecer más saludable en todos los aspectos. El dolor del rostro desapareció al segundo día. A la tercera noche, durmió bien tras varias semanas de insomnio y al final de la primera semana, los intestinos y riñones hacían horas extraordinarias y se le curaron las hemorroides. En una quincena no había ningún signo de gangrena y le habían crecido una nueva piel en lugar de las cavidades. La pierna enferma que había llegado a tener un tamaño que doblaba a la otra era ahora completamente normal. Ni siquiera una cicatriz le recordaba lo que había sufrido. Después puse a mi paciente recuperada en una dieta de uvas, plátanos y tomates crudos durante una semana y en pequeñas cantidades añadiendo leche fresca pasteurizada en la segunda semana. En la tercera semana volvió una dieta normal. Según mi experiencia, la gangrena suele tener una respuesta mucho más rápida que cualquier otra de las enfermedades mortales. Lo que puede verse en un breve resumen de historiales que inserto a continuación. Debo añadir que casi todos los casos fueron tratados después de que el médico hubiera aconsejado la amputación. A Mr. E se le gangrenaron dedos y pies tras una parálisis producida tras la administración de vacunas. 48 días de ayuno. La orina curó los pies y dedos en los primeros 20 días. Mr. D gangrena diabética del antebrazo izquierdo. Ayuno de 48 días para la diabetes. Brazo completamente normal tras 18 días sin cicatriz. Mr. J W 60 años de edad. Gangrena de primera y segunda articulación del pulgar producida por un martillazo en trabajo de albañilería. Tratado durante 18 semanas como paciente externo en Leeds GI hueso eliminado hasta la primera articulación. La decolarización se extiende hasta la muñeca. Ayuno de acuerdo con mi método. Aplicación de compresas de orina a toda la mano muñeca y brazo. Curado en una semana. Miss CA 10 años de edad en 1930. Anemia. Gangrena de ambas piernas tras seguir tratamiento supresivo de psoriasis. Grandes áreas con pérdida de piel y carne viva en ambas pantorrillas. Ayuno de 18 días. Curación completa. No más anemia. No más psoriasis. Sin cicatrices en la pierna gangrenosa. Crece cuatro centímetros durante el ayuno. Ahora es miembro del ATS en HM Forces. Altura superior a la media. La señora B. Dedo gangrenoso. También conjuntivitis. Graber tras un año de uso de atropina. Ayuno doce días por la gangrena. Tras una semana de descanso un segundo ayuno por la conjuntivitis que se eliminó a los 23 días. Treinta y ocho años de edad en 1927. Todavía sigue pareciendo tener la misma edad. Mr. G. 54 años de edad. Pulgar cortado por el hueso. El doctor le atendió al mismo día. Se produjo gangrena. La decisión de amputar del cirujano rechazada. Ayuno de 14 días. Cuerpo frotado con orina. Emplasto sobre el dedo con orina muy fuerte y vieja. Mejoría tras tres días de tratamiento. Cura completa los 12 días. Mr. N. De 55 años de edad. Gangrena tubercular en ambas piernas. Los cirujanos querían amputar los miembros. Su esposa se negó. Condición muy demacrada del paciente. Gran depresión tras el exceso de medicamentos. Ayuno de 42 días de acuerdo con mi método. Ahora camina también como cualquiera y le gusta hacer ejercicio. La señora L. 48 años de edad. Gangrena de ambas piernas y pies tras derramarse una olla de grande aceite hirviendo. Tratados con emplastos durante tres semanas por los médicos. Resultados desastrosos. Ayuno de 28 días con el tratamiento usual que propongo. Marcada mejoría tras 10 días. Vuelta a la salud normal tras una quincena. Podría citar muchos otros casos pero no deseo abultar este libro con un número innecesario de historiales cuando unos pocos bastan para convencer a quien no esté lleno de prejuicios. Creo que puedo decir que lo que he escrito aquí acaba con el dogma de que la gangrena es incurable. Proporcionaremos ahora evidencias que acabarán con otros dogmas médicos especialmente el de la incurabilidad del cáncer. Capítulo 6 Tumores y cáncer en 1912 el finado doctor F. Forbes Ross médico londinense plenamente cualificado escribió un libro titulado Cáncer su génesis y el tratamiento tras tras 25 años de práctica médica había llegado a la conclusión de que la malignidad y otros tumores se debían a una dieta insuficiente en sales naturales especialmente potasio sometiendo a sus pacientes a una dieta más equilibrada tal como la que yo propongo y administrándole sales de potasio en forma asimilable curó un gran número de casos de esta temida enfermedad sin embargo después de su muerte ni un solo hospital ni ninguno de sus colegas se sintieron inducidos a seguir el tratamiento tan firmemente estaba arraigado el dogma de la profesión médica de que el cáncer se debe tratar exclusivamente con el bisturí o con quimioterapia su libro está agotado ahora sigue estando a la venta en cambio o al menos hasta fechas muy recientes el libro de un cirujano el señor child que propone la rápida intervención con el bisturí de cualquier crecimiento que parezca sospechoso véase doctors disease and health también victory over cancer y health diet and common sense de cyril scott no estoy preparado para pronunciarme acerca de los méritos o de méritos del método del doctor force rose pues no se me ha pedido que lo pruebe pero el tratamiento de su libro demuestra el escaso espíritu democrático que predomina en la profesión médica y debería hacer pensar a los miembros inteligentes de la sociedad en el motivo de que se siga diciendo que el cáncer es una enfermedad incurable ahora que el dogma ya no es cierto si es que lo fue alguna vez hubiera resultado más veraz decir que muchos pacientes aquejados de cáncer no se pudieron curar pero como ya he dicho en otro lugar lo mismo ha sucedido con muchos pacientes aquejados de gripe en cuanto al tratamiento quirúrgico de un tumor canceroso el finado doctor Ravagliati de Bradford me admitió que en la primera parte de su carrera antes de que le conociera había realizado no menos de 500 operaciones importantes de tumores pero que la uniforme falta de éxito con el bisturí le había llevado a buscar por desgracia en vano otros medios más efectivos de tratar el cáncer mi primer caso de cáncer médicamente diagnosticado fue el de una enfermera de casi 70 años había atendido más de 50 casos de malignidad en el curso de sus actividades profesionales y dice poco en favor de la política de extripar los tumores cancerosos el que muchos antes de tener ella uno se hubiera jurado no someterse nunca al bisturí era una de las numerosas personas que se hallaban en posición de saber que por muy doloroso que fuera un tumor antes de una operación ese dolor era suave en comparación con el que se experimentaba después de que el cáncer recurriera cuando la vi por primera vez hacía ya varios meses que tenía el tumor y ya se le había extendido desde ambos pechos bajándole por los dos hombros le daba pocos problemas más allá de algunas punzadas ocasionales no había consultado con ningún doctor pero un día que estaba en la cama con gripe se vio obligada a llamar a un médico quien al examinarla descubrió la condición de su pecho lamentando que fuera ya demasiado tarde para operar y dándole 10 días más de vida después el caso llegó a mis manos la paciente realizó un breve ayuno a base de agua y su propia orina duró 10 días luego le receté una dieta ligera a base de una comida al día más la ingestión generosa de la orina que pasara no se absorbó ningún efecto sobre el tumor pero la salud general y el ánimo de la paciente mejoraron de manera asombrosa posteriormente el tumor dejó de darle problemas se retiró a un lugar de la costa a vivir con un pariente que se burlaba de mis teorías y que aunque los doctores no habían conseguido curarle su asma veneraba el santuario de la ortodoxia médica mi paciente murió seis años más tarde dos horas después de que un médico le diese para un catarro unas píldoras de aspecto inocente solo la vi en una ocasión después de 1919 desde mi punto de vista este caso desde luego insatisfactorio pero en cierta medida sirve para demostrar lo que muchos médicos heterotoxos han manifestado que si no se interfieren los tumores con el bisturí no mata necesariamente al paciente incluso puede no causarle un problema se cita un caso en uno de los libros médicos relativo a una anciana que vivió hasta los 96 años con un tumor canceroso en el pecho desde que tenía 40 varios doctores a los que había llamado por dolencias menores desearon abrírselo pero ella se había negado siempre afirmando que no le producía dolores ni molestias decía además que no creía en el bisturí desde mi primer caso de cáncer he tratado en varias fases de la enfermedad un gran número de nuevos casos diagnosticados como cancerosos algunos de los cuales incluso habían sido tratados médica o quirúrgicamente en consecuencia he podido recoger muchos datos interesantes sobre el tema la mayoría de los cuales contradicen las teorías alopáticas y las suposiciones populares sin embargo viendo el dogma de que el cáncer auténtico es incurable y viendo una ley promulgada que prohíbe a cualquier persona sugerir siquiera que puede curar o que presumiblemente ha curado la malignidad debemos suponer que todos estos casos que profesionales de la medicina suponían cancerosos habían sido erróneamente diagnosticados primero mencionaré brevemente en conjunto los casos de cinco mujeres a las que clasificaré como A B C pues ninguna había tenido un tratamiento previo y los tumores les habían crecido recientemente estos casos sugieren al menos lo prudente de tomar medidas prontas y correctas sin embargo primero he de poner de relieve que ningún caso de estas pacientes había sido etiquetado de canceroso no obstante para asegurarme hice ayunar a cada una de ellas siguiendo mi método además de aplicarles compresas de orina con tal éxito pues además de la desaparición de los tumores el tratamiento produjo un estado general de salud muy superior al que experimentaban antes de los ayunos de hecho sus tumores desaparecieron de modo tan completo que todas quedaron convencidas de que no habían sido malignos especialmente porque yo evito emplear en mis consultas términos como cáncer malignidad o incluso tumores por otra parte hay que admitir que no todo nódulo o bulto que se forma en el cuerpo es maligno aunque solo un médico tiene la capacidad o autoridad de etiquetarlo como maligno o de otro modo por desgracia esta norma produce que muchos bultos comparativamente inocuos sean etiquetados como malignos cuando de hecho no lo son o que se aconseje una operación en el caso de que se vuelva maligno en consecuencia cientos de bultos insignificantes han sido tratados quirúrgicamente como si se tratara de una dolencia grave acabando por producirse un cáncer pues ni los doctores ni los legos se han dado cuenta todavía de que el mejor modo de atraer la malignidad consiste en la mutilación del pecho femenino o de cualquier otra parte del cuerpo humano citaré ahora el historial del señor R 1923 en aquel tiempo estaba comenzando los 40 condición anémica por debajo de la altura media por debajo del peso normal bulto del tamaño de un huevo de gallina en uno de los pechos diagnosticado como cáncer por el finado doctor Ravagliati urgiendo la elaboración inmediata lo que fue rechazado ayuno a base de orina y litro y cuarto de agua fría del grifo al día el esposo le frota con su propia orina de la cabeza a los pies durante dos horas al día llevando día y noche ambos pechos con presas de orina curación en 10 días vuelve al doctor Ravagliati 12 días después de la última visita y no puede encontrar rastro de la abnormalidad en el pecho la anemia también ha desaparecido y la paciente ha recuperado su salud por completo he aquí otro caso en 1925 mujer mediana de edad tumor de ciertas proporciones situado cerca de la axila dos cirujanos aconsejan operación pero hacen una concesión a la sugerencia de una hija de que la paciente debe descansar y tomar una nutrición muy ligera antes de enfrentarse a la prueba por lo tanto se acordó que la operación se realizaría en el hospital una semana después sin embargo como la hija de la paciente había obtenido un gran beneficio del ayuno a base de orina convenció a la madre de que entre tanto probara el tratamiento en 5 días no quedaba rastro del tumor debo añadir que dos días después de que la paciente se hubiera presentado en el hospital para la operación llamó al doctor de la familia estaba indignado de que hubieran hecho caso omiso de sus consejos y disposiciones pero cuando examinó a la paciente y vio que su condición era totalmente normal no tuvo más que decir después llamó a sus colegas los cuales por decirlo suavemente quedaron extremadamente asombrados y humanos como eran no del todo complacidos he añadido esta parte de la historia simplemente para demostrar que la paciente fue apropiadamente examinada después de su recuperación en el momento de escribir esto tiene bastantes años más y se encuentra perfectamente puedo citar ahora el caso de una mujer joven a la que le habían crecido un tumor en el pecho lo cito porque ha sido el periodo más breve de desaparición de un tumor maligno o una simple glándula láctea hinchada que yo haya presenciado hasta la fecha sin embargo creo que si la paciente se hubiera puesto en manos de médicos le hubieran aconsejado una operación tal como habían hecho en cientos de casos similares nada más verla le aconsejé un ayuno con su propia orina y agua del grifo y compresas de orina en suma el procedimiento que aconsejo habitualmente al cabo de cuatro días el tumor había desaparecido completamente mencionaré ahora el caso de una señora que vino a verme en 1927 es instructivo por cuanto por cuanto que demuestra otra vez que las operaciones simplemente tratan los efectos y no eliminan del cuerpo la causa de la enfermedad aquella señora tenía 45 años era bastante robusta y tenía un tumor de cierto tamaño en su pecho izquierdo habiéndole quitado el derecho dos años antes por un tumor similar ayunó y fue tratada de acuerdo con mi método durante 19 días tras los cuales informó que el tumor le había desaparecido totalmente como seguía siendo bastante robusta le aconsegué que siguiera el ayuno al día 28 la examiné no encontré rastro alguno del bulto y vi a una mujer que parecía mucho más joven y con una mejor figura el siguiente caso sirve para demostrar que el mismo método puede curar dolencias que no parecen tener conexión alguna entre sí una señora joven vino a verme con un hechizón en el pecho derecho cerca del centro del cual había un bulto feo de aspecto y sospechoso tenía también dos grandes úlceras bajo las axilas el médico de cabecera le había pedido que fuera al hospital para someterse a observación pero ella se negó pues su madre había aceptado un consejo similar había sido operada y después enterrada además ella misma habiendo sufrido de peritonitis crónica se había sometido a la extracción del apéndice sin curarse de la peritonitis empezó ayunando durante cuatro días siguiendo mi sistema pero tuvo que romper el ayuno para satisfacer a sus insistentes parientes sin embargo tres días después reanudó el ayuno y esta segunda vez lo mantuvo por 19 días después después del décimo día había ya una notable mejoría y al final de los 19 no quedaba restro alguno del bulto del pecho ni de las úlceras de su axila ni siquiera quedaba la cicatriz pero la peritonitis no se había eliminado quizás por el tejido cicatrizante resultante de la operación de apendicitis por lo que poco después ayunó durante 35 días esta vez obtuvo el resultado deseado estas historias deberían servir para demostrar que la naturaleza cura con mayor eficacia que los llamados métodos científicos que implican la mutilación si las personas que observan bultos sospechosos en sus cuerpos recurrieran a estos métodos naturales que subrayado y recurrieran a ellos enseguida la naturaleza no les fallaría pero los que esperan a última hora quizás tengan que pagar por su obstinación de todas formas pienso que los dogmas que afirma la fatilidad del cáncer tardará en morir pues en cuanto un caso es curado por cualquier método se tiende a afirmar entonces no podía ser cáncer los doctores que recurren a esta frase no se dan cuenta de que están disminuyendo la capacidad de diagnosis de los médicos o cirujanos ortodoxos que se puede hacer ante la admisión de los autores que los senos los doctores de y macfra quienes escribieron he operado unos mil casos de cáncer y todos menos seis han recurrido y esos seis no eran cánceres y más adelante los malos resultados obtenidos por la cirugía en cualquier caso de cáncer son bien conocidos por la profesión el doctor Ward de Howard Kelly Hospital en Baltimore el subrayado es mío pero si esos malos resultados son tan conocidos porque la profesión sigue proponiendo el bisturí la quimioterapia ignorando a los que obtienen buenos resultados sin cirugía como fue el caso del doctor Forbes Ross y de otros desde su muerte habría que mencionar aquí al doctor W. F. Koch de Detroit quien durante un periodo de más de 20 años ha curado a cientos de casos de cáncer tanto externos como internos mediante una sutil fórmula química sin embargo luego de ser reconocido por el centro de cáncer ortodoxo estadounidense se han burlado de él e incluso le han perseguido porque tiene que ser así dejo al lector inteligente que saque sus propias conclusiones y procedo a citar a uno o dos casos en los que los doctores recomendaron el uso de bisturí aunque tenía muy pocas esperanzas de recuperación si es que tenían alguna estos casos consistían en tumores en otras partes del cuerpo pues hasta ahora solo hemos mencionado calzos de mama como el lector estará familiarizado ya con el tratamiento daré simplemente los detalles más simples joven de 28 años en 1920 se le dan tres días de vida condición diversamente diagnosticada como cáncer de esófago o enfermedad venérea cura completa el paciente aún vive señora de 62 años diagnosticada cáncer de intestinos colotomía aconsejada y rechazada no llegaba a los 38 kilos y se desgastaba rápidamente curada en tres semanas cuando escribo esto tiene 84 años señora de 42 años diagnóstico cáncer de mama excisión aconsejada seguida por un régimen estricto pero sólo se le ofrecen débiles esperanzas de curación la paciente se niega a operarse curación completa con el ayuno de orina todavía vive y sigue encontrándose bien después de 21 años señora de 40 años en 1935 contrae el tipo de tumor conocido como cáncer de cuerda los cirujanos piden la inmediata extripación pero sin ofrecer esperanza de una curación permanente alegando que es prácticamente inevitable el regreso y extensión de los tumores curada con el ayuno de orina etcétera en 23 días no sólo sigue encontrándose bien sino que parece más joven y hermosa el audio escucha puede serle de interés que le cite lo que el doctor rabagliati ese médico franco ilustrado y de mentalidad abierta dijo con respecto al tratamiento de tumores y cánceres diagnosticados con los métodos que subrayado he examinado mujeres a las que según el tratamiento ortodoxo se les tendría que haber extirpado uno o ambos pechos esos felices mortales declinaron mi consejo se sometieron a la terapia de orina y volvieron a mi sala de consulta sin siquiera una cicatriz que sugiriera la curación de la malignidad incurable a muchas de esas mujeres les desapareció el bulto o bultos en una quincena algunas en solo cuatro días todo lo cual sugiere que el señor Armstrong tiene probablemente razón en su sugerencia de que la mayoría de los bultos tumores no son malignos hasta después de que han sido interferidos médicamente quirúrgicamente y que en las fases incipientes los llamados reyes del terror son algo muy ordinario si se atacan prontamente del modo correcto el modo del descomponer los forúnculos úlceras tumores y cánceres en la corriente sanguínea sin embargo aunque alguna persona reivindique y produzca mil curaciones de casos dudo que aquello impresione a mi profesión incluso las afirmaciones de mejora de las víctimas de cáncer son abiertamente ridiculizadas o ignoradas es una triste reflexión el que mi profesión medre con la enfermedad y con la inhumana propaganda del alarmismo oficial y la promesa de un mañana algún otro día o nunca para las enfermedades que mi profesión y otros han explotado hasta ahora algunas teorías predominantes con respecto a las causas del cáncer etc para aliviar la monotonía de un recital interrumpido de historiales en este libro fijaremos que unos momentos la tensión en las diversas teorías existentes sobre las causas del cáncer con el fin de ver si guardan alguna relación con mi tesis como el cáncer se produce con menos frecuencia entre los vegetarianos algunos carnívoros entusiastas declaran que el consumo de carne es la causa primordial del mal pero si eso fuera cierto todas las personas salvo los vegetarianos a menos que murieran antes de la edad en la que se dice se suele desarrollar el cáncer sucumbirían sin excepción ante sus estragos además algunos vegetarianos mueren de cáncer bueno pues en cualquier caso responden los vegetarianos comer carne favorece la enfermedad en el cuerpo humano y como mantenía el señor Arbulon Lane el cáncer no se puede desarrollar en un organismo saludable si un hombre que ha sido vegetariano durante mucho tiempo empieza de pronto a comer carne se producen perturbaciones puede citarse el caso de un vegetariano que afirmaba que debía haber alguna grasa animal en cierta marca de galletas de sabor bastante inusual pues siempre que consumía una se le producía un ligero ataque de fiebre quizás pero en contra de ello puedo citar el caso de un joven que habiendo vivido durante un largo periodo con una dieta que incluía carne pero que excluía pastas y chocolates tenía forúnculos y erupciones cutáneas en cuanto comía esos alimentos según ese razonamiento se podría argumentar que las pastas y chocolates producen esas perturbaciones y favores en la enfermedad por lo que son la causa del cáncer al igual que hubo un tiempo en el que algunos pensaron que los tomates eran su causa la verdad es que los deseos han juzgado su papel en la malignidad lo mismo que en otras cuestiones de interés creados los vegetarianos quieren creer que comer carne es la raíz de todos los males y ven en ellos la causa del mal y de toda una serie de dolencias pero si examinamos el asunto con sentido común otra explicación parece ser más razonable los los vegetarianos sensatos viven con una dieta menos desnaturalizada que la generalidad de los carnívoros y por tanto es menos probable que desarrollen cáncer en cambio los vegetarianos ascientíficos que viven sobre todo de macarrones alimentos y féculas vegetales cocidos en lugar de vaporizados y de pastas budines harina blanca viven de una dieta desnaturalizada en la misma medida que lo que lo hacen a base de esos alimentos basura más carne y muy a menudo solo enlatada la causa del cáncer debe ser obvia a los que son como niños y no se ciegan a la verdad con las antojeras del aprendizaje pseudocientífico dejando de ver lo simple por hallarse tan preocupados con lo complejo aún así al final algunos de ellos se ven obligados a recurrir a lo simple tras escribir un enorme tomo sobrecargado de teorías conflictivas y pronunciamientos dogmáticos de los investigadores ortodoxos y heterodoxos del cáncer el profesor hoffman de eeuu llega a la sorprendente conclusión de que después de todo el alimento puede tener alguna relación con la incidencia del cáncer y sin embargo aún concedido esto en la mayoría de los causos la causa no es el alimento que la gente consume sino la insuficiencia de aquellas sales minerales esenciales que se encuentran en los alimentos que no consumen pero que deberían consumir para mantener la sangre y los tejidos en una condición saludable conozco el descubrimiento que se ha hecho no por el cáncer la sociedad del cáncer de que algunas personas que han vivido durante algún tiempo en una casa situada sobre una corriente subterránea han acabado teniendo cáncer observación que puede explicar el término de casas de cáncer pero todavía tenemos que describir si esas personas hubieran desarrollado cáncer de haber vivido con una dieta bien equilibrada también sería instructivo descubrir si aquellos casos de desaparición espontánea de tumores cancerosos se han producido tras mudarse a otro lugar sobre tales casos el bien conocido cirujano el señor Hastin Guilford escribió en 1925 estas significantes palabras aunque el cáncer suele considerarse como inevitablemente fatal se han registrado muchos casos de desaparición espontánea y nada puede ser más cierto que esos casos registrados son muy pocos en comparación con los que han quedado sin registrar admisión está nociva dicho dicho esto de paso que sugiere como el señor Ellis Barker y otros ya han sugerido que la profesión médica y del cáncer pueden estar deseosos de que el público conozca la auténtica verdad sobre la malignidad podemos citar aquí otra teoría que el uso excesivo de la sal común que no es un alimento conduce al cáncer según los sistemas de medicina bioquímica hay por lo menos 12 sales minerales importantes presentes en los tejidos y sangres humanos saludables porque entonces tomar una de esas sales y administrarlas en la forma cruda que la naturaleza nunca quiso y en cantidades en la que no existen los alimentos naturales además si el cáncer es un crecimiento fungoide tal como se ha mantenido seguramente habrá que sacar alguna conclusión del hecho de que los horticultores rieguen los champiñones con soluciones calientes de agua y sal con el objeto de aumentar la producción otro punto sugerente es que a pesar de ingerir grandes cantidades de sal en su forma cruda los tejidos de las personas que viven con una dieta mal equilibrada o desnaturalizada pueden registrar sin embargo una insuficiencia de cloruro de sodio o sal común el cloruro de sodio es necesario e inocuo por tanto a los tejidos en cantidades tan pequeñas como los que se encuentran en los vegetales ensaladas etcétera pero es nocivo cuando se ingiere a modo de condimento relativamente lo mismo puede decirse del hierro el fosfato de hierro es una de las doce sales de los tejidos sin embargo mientras los practicantes del sistema de medicina bioquímica curan frecuentemente la anemia dando dosis infinitesimales de fosfato férrico el alópata al suministrar dosis demasiado grandes simplemente perturba la digestión del paciente y no cura el problema todo esto señala de nuevo la verdad simple de que todas las enfermedades desde la anemia al cáncer siempre que no están producidas por alguna alteración estructural o alguna causa psicológica profundamente asentada tienen su origen en una alimentación equivocada sería difícil determinar en qué medida los pensamientos de miedo conducen al cáncer pero en cualquier caso el miedo es una con emoción desagradable además de nociva si se mantiene demasiado tiempo pero desgraciadamente la profesión médica con sus métodos publicitarios promocionan aquello mismo que deberían evitar tal como dice la doctora Mary Stokes en una carta al Yorkshire Post el 4 de agosto de 1938 refiriéndose al informe de un discurso de Lord Horder sobre los charlatanes de la medicina la doctora escribió como yo no utilizo esas medicinas pero creo en el juego limpio británico pido a sus lectores que consideren que Lord Horder ponía objeciones primordialmente al miedo creado por la publicidad charlatana pero seguramente todos esos miedos menores unidos no serán tan graves como el miedo al cáncer creado totalmente por la profesión médica cuya publicidad está en sus manos y en la de los hospitales reconocidos p que todas las medicinas de los charlatanes solo se tragan o frotan y no pueden hacer a nuestra raza una fracción del daño terrible que hacen las inyecciones de la profesión médica en la corriente sanguínea y tejidos de virus activos suciedad y antitoxinas Lord Horder pone objeciones a la escrupulosa publicidad pero la publicidad menos escrupulosa que he visto nunca fue lanzada recientemente por la profesión médica cuando aconsejaba al público ese veneno la leche pasteurizada según el discurso de Lord Horder es un ejemplo soberbio de la olla que causa de emergencia a la tetera la carta habla por sí misma y a propósito de los charlatanes lo es en el peor sentido de la palabra el hombre que afirma curar lo que sabe que no se puede curar antes de que fuera ilegal para mí tratar el cáncer nunca afirmé poder curar a nadie que se hubiera sometido al tratamiento de la quimioterapia el tratamiento del cáncer era un juego de niños en comparación con el tratamiento de los efectos secundarios quimioterapia y si hubiera ofrecido alguna esperanza de curación a esas personas habría sido un charlatán impostor del tipo más descarado de la de la de la de la de la Gracias.